There's no place I'd rather be Una vez que estemos en ese modo nos ponemos en esta pared y ahí vemos que sobre esa columna hay un objeto morado Ese objeto morado es una tiza Para tomarlo simplemente presiona en cuadrado o X dependiendo de la consola para poder obtenerlo Una vez que tenemos esto nos vamos a dirigir a Kino del Totem Vamos a ver que hay unas palabras escritas en la pared Lo que vamos a hacer es interactuar con ellas y se van a borrar Una vez hecho esto nos dirigimos a la zona de Mod of the Dead Y en la zona de Mod of the Dead va a haber una frase también en la pared Lo que vamos a hacer es intercambiar esas dos frases con solamente apretar otra vez el botón de interactuar La siguiente frase que vamos a mover de la pared se encuentra en la zona de Naziru Totem Se encuentra sobre la zona de las escaleras, le presionamos nuevamente interactuar Y la vamos a mover a las otras escaleras que se encuentran en la zona donde está la caja misteriosa Nuevamente presionamos interactuar y con eso ya movimos esa frase Las últimas dos frases que vamos a hacer se encuentra una en Derezen Drank La vamos a tomar en la pared, se encuentra enfrente de la pirámide Y vamos a dirigirnos a la zona de Berrug En la zona de Berrug donde están estos dos tubos vamos a presionar interactuar Vamos a escuchar básicamente que se escribe No se ve la frase porque por alguna extraña razón está bugueada la textura Y lo que vamos a hacer es que al hacer esto nos van a dar otra frase que se encontraba allá Y esa última frase la vamos a colocar en Naziru Totem arriba en las escaleras No habíamos quitado la primera frase Una vez hecho esto vamos a escuchar un sonido de confirmación Y al haber hecho esto ya pueden dirigirse a la zona de la mesa Ya pueden utilizarla, ya pueden dejar armas, ya pueden transferir armas con sus compañeros De hecho tengo un video en el cual había mencionado esto Y también ya se pueden dirigir a la zona de Derezen Dranken En la cual van a poder ver que la Tommy Gun ya se puede comprar desde la pared Justo donde agarraron una de las textos Así que chavos espero que les haya gustado la guía Compártanla con sus amigos Dejen su like Recuerden dejar su like chavos No se les olvide Mientras tanto nos vemos en el próximo video de las guías de Revelation Y hasta luego, hasta luego Bye ¡Suscríbete al canal!